¿Cómo vas, amigo? Estoy bien. ¡Oye! ¿Piensas que el agua está helada? ¡Espera a que salgas! ¡Oye, muchacho! ¿Está lo suficientemente frío para ti? ¿Ya estás sobrio? Sí, estoy sobrio. Sí, sobrio. ¿Cómo vas, muchachos? ¡Vete al diablo! ¡Ah, qué lentas! ¡Naden, Raquel! ¡Naden rápido! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Así es! ¡De cuidado, Raquel! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mi rodilla! ¡Dame la mano! ¡Randy, eso me dolió! ¿Qué sucede contigo? ¡Naden! ¡Rápido! ¡Nada rápido! ¡Naden! ¿Qué esperas? ¡Randy, Randy, ¿cuál es tu problema, amigo? ¿Qué es eso? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a subirla! ¡Rápido! ¡Nada rápido! ¡Date prisa! ¡Dame la mano! ¡Randy, te has vuelto loco! No sé qué diablos es esa cosa Es una capa de aceite Supongo No, no es una capa de aceite ¿Alguna vez habías visto algo tan perfectamente delineado? Nunca antes había visto una capa de aceite ¡Dime que estoy helada! Por otra parte, no creo en las capas de aceite Yo solo creo en lo que puedo oler, saborear y tocar Toma, pequeña, fuma uno de estos, te hará sentir mejor Creo que iba tras las chicas No, vamos, amigo Tú dijiste que ya estaba sobrio Creo que iba tras las chicas Nadie sabe que estamos aquí Nadie lo sabe ¿Alguna vez has visto una capa de aceite? ¿Qué me dices de eso? ¿Has visto una capa de aceite? Randy y yo vimos una en el cabo hace... Cuatro años Levantamos unas aves de su superficie y las limpiamos ¡Oh! ¡Muy ecológico, amigo! ¡Muy ecológico! Esa capa de aceite que vimos era... Una gran revoltura en el agua Se movía y ensuciaba Parecía como un accidente Esta cosa no se ve como un accidente Creo que... Tiene un propósito Entonces, ¿qué es, Randy? Dime qué es Pues no lo sé No nos podemos preocupar por eso Quiero decir... No importa, por mucho que lo intente No puedo preocuparme ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡No! No metas la mano ahí, Raquel ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¡Auxilio, me duele! ¡No, Rodney! ¡No! ¡Auxilio! ¡Por Dios! ¡No, Rodney! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Se comió a Raquel! ¡Se la comió! ¡Se la comió toda! ¿Qué es esto? No, no lo sé. Vamos, tú has leído todos los libros de ciencia. ¡Tú eres el sabio! ¡¿Qué diablos es esta cosa?! No hay nada como esto en ningún libro de ciencia que haya leído. ¡Se comió a Raquel! ¡A ver, cierra la boca! ¿Crees que podamos nadar y pasarlo, Randy? ¡No! ¡Cállate, a ver! ¡No juro por Dios que te golpearé! ¡Y hablo en serio! ¡No estoy jugando! ¿Crees que podamos nadar? Viste que acabó muy rápido con Raquel. Sí, tal vez tenía hambre. Ahora a lo mejor está lleno. ¿Por qué no lo intentas? Vamos a esperar. Esperaremos hasta que se vaya. Y cuando se vaya, entonces nos iremos. Vino cuando llegamos. Lo vi venir. Como si nos oliera. Tal vez está lleno y, como dices, se irá. Pero si aún quiere comida... Pero si aún quiere comida... ¡Se mueve! ¡Ey! ¿Qué diablos es esto, amigo? Parece que se está metiendo abajo de la balsa. ¡Está debajo de nosotros! ¡Está debajo de la balsa! ¡Está debajo de nosotros! Ahora aprovecharé para nadar. ¡No! ¡No nos dejes aquí! ¡No! Soy rápido y puedo lograrlo. Me tengo que ir mientras está debajo de la balsa. ¡Mi pie! ¡No! ¡No, Rodi! ¡No, Rodi! ¡No! ¡No! ¡No, Rodi! ¡Mamá! 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 ¡Ah, cielos! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No está debajo de nosotros! ¡A ver, me estás tirando! ¡Espera! Escucha, te voy a bajar. ¡Te voy a bajar! ¡No! ¡No te aguanto más! ¡No soy Dick! ¡Tranquila! ¡Tranquilízate! Voy a bajarte. No me tirarás. ¡Cálmate! ¡Tranquila! ¿Dónde está? Voy a bajarte. ¡Randy, por favor! Debajo de nosotros. ¡Randy! ¡Shh! ¡Cálmate! Es solo una vez. ¡Me congelo, Randy! ¡Estoy en tu vida de todas partes! No hay nada que pueda hacer. Abrázame. ¿Quieres que nos abracemos el uno al otro? Podemos sentarnos y los dos podemos cuidar. De acuerdo. No hay nada que pueda hacer. 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 No hay nada que pueda hacer.